En operativo policial realizado en Sonzón, cuatro personas fueron capturadas. Estos serían presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa. La seccional de investigación criminal SIJIN del Departamento de Policía de Antioquia, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, propinó un contundente golpe a la estructura criminal El Mesa con injerencia en la región del oriente de Antioquia. En el municipio de Sonzón, mediante la ejecución de dos diligencias de registro y allanamiento, fueron capturadas en fragancia tres personas, integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa. Entre los capturados se encuentra alias Kenko, quien se desempeñaba como sicario de la organización, una mujer conocida como alias Durley, cuñada de alias El Gordo, coordinador de la organización en el municipio, y alias Juan, encargado de la distribución de sustancias estupefacientes en la jurisdicción. Frente a unos temas específicos que durante este año son de conocimiento público, que es una confrontación entre estructuras criminales, el grupo delincuencial y criminal El Mesa con el grupo Clan del Golfo. Esto ha generado una serie de homicidios, de acciones, de extorsiones, pero aquí lo importante indicar es el trabajo y liderazgo que se ha tenido con la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde aquí presente, para afectar estas estructuras criminales y cualquier otro tema de violencia. Es así como hay unos resultados muy importantes, esclarecimiento de homicidios, incautaciones de armas, incautaciones de información para investigación, procesos que llevamos con la Fiscalía General y con el Ejército, pero más importante la tranquilidad ciudadana en estos municipios y evitar que el Oriente Lejano sea un lugar de confrontación de violencia, volviendo hacia el pasado, que eso no se va a permitir. Es el trabajo que se ven haciendo desde la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, en coordinación con los entes territoriales, gobernación y alcaldía. Entonces es un trabajo que en esta semana dio resultado en incautaciones de armas de fuego, esclarecimiento de homicidios, capturas, incautaciones. Venimos trabajando también en una serie de estructuras, laboratorios que financian finalmente estas economías criminales y es el trabajo que representa el Trinomio de la Seguridad, que es la autoridad representada en alcalde, gobernación, la nación, la policía y la ciudadanía. Durante el operativo fueron incautados varios elementos, entre ellos dos armas de fuego, 22 cartuchos de diferente calibre, un proveedor, un supresor de sonido para pistola, 4.941 gramos de estupefacientes, cuatro grameras, 400 bolsas herméticas y dos celulares. En otro operativo fueron capturados en Fragrancia Alias 320, quien se desempeñaba como uno de los coordinadores y sicarios del grupo delincuencial organizado en MESA en la región del Oriente Antioqueño. Esta persona estaría intimidando a la comunidad y repartiendo panfletos alusivos a grupos armados. Este sería el cabecilla en la jurisdicción Alias 320, una persona con una capacidad militar y de generación de daño, me refiero a militar en el tema del uso de armas largas y elementos de uso privativo. Esta persona sería el cabecilla para esta zona y a partir de un trabajo investigativo, todo lo que se ha generado allá es investigación criminal, es análisis de hechos, análisis de homicidios, circunstancias. Son trabajos muy técnicos que permiten esta captura y desde luego muy seguramente va a haber un reemplazo, pero el trabajo nuestro con las autoridades, fiscalía, el ejército y lo hablábamos recientemente con el alcalde, es pues evitar y minimizar cualquier hecho de violencia que se presente independiente del actor criminal que sea. A este hombre se le incautaron 44 cartuchos de diferente calibre, 14 panfletos alusivos al Frente Conquistadores de Oriente, dos celulares y una motocicleta. En el transcurso del año llevamos 14 homicidios, la gran mayoría relacionados con esta entrada de estos grupos delincuenciales, uno de ellos el MESA, repito, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte con la comunidad, pidiendo colaboración con la ciudadanía, varias de estas operativas se dieron gracias a esa cooperación con la ciudadanía, entonces seguimos invitando a toda la población en el municipio de Sonsón y por supuesto en el departamento a que ayuden a la fuerza pública a cumplir este deber que es necesario para la seguridad de todos. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y terrorismo. Asimismo, en zona rural, corregimiento Alto de Sabanas, enterrado en un cafetal, se logró el allanamiento de abundante material de guerra, que de acuerdo a las labores investigativas pertenecería al grupo delincuencial organizado el MESA. Un fusil de asalto Smith & Wetson, modelo MIP-15, un proveedor 5.56 para fusiles Smith & Wetson, tres escopetas Remington, referencia 8.70, 25 cartuchos calibre 5.56, 40 cartuchos calibre 12, cuatro chalecos arnés de uso privativo de las fuerzas militares, dos uniformes número 5 de la Policía Nacional, dos uniformes número 4 de la Policía Nacional, un uniforme número 3 de la Policía Nacional, entre otros elementos de uso exclusivo de la Policía Nacional.